Y las imágenes que ustedes van a ver a continuación son impresionantes, pero hacen parte de nuestra realidad. La comunidad Guayú en La Guajira dio a conocer el video de un joven en estado de desnutrición que no ha recibido atención médica y volvieron a encender las alarmas por la situación de abandono. Es preocupante el estado de salud de este menor de edad, Gilbertson Martín González, de 16 años, quien pertenece a la comunidad Guayú en La Guajira. Mujeres indígenas que hacen trabajo voluntario identificaron el caso y aseguran que el joven está en condiciones de discapacidad, de desnutrición y que no aparece registrado en el sistema de salud. Afirman que no han recibido respuesta de los organismos competentes. Piden la ayuda de las instituciones del estado y que se cumplan las medidas cautelares que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace ocho meses respecto a la prestación de servicios básicos y de alimentación, pues hasta el momento las condiciones no han mejorado. En lo que va del año se han registrado 44 muertes de menores por causas asociadas a la desnutrición en el departamento de La Guajira, aunque la misma comunidad Guayú asegura que hay algunas que no han sido reportadas.